El Colegio Virgen de Fátima graduó a 150 estudiantes que han culminado su bachillerato en el Sistema de Educación Media para Personas Jóvenes y Adultas. Contó con la presencia de docentes, padres e invitados especiales. En cuanto a la educación media para personas jóvenes y adultas, es un solo tipo de bachillerato, que es lo equivalente a educación media con énfasis en ciencias sociales. Pero también tenemos cerca de 50 egresados en el sistema regular, que es justamente en ciencias sociales. Y tenemos 110 egresados de educación media para personas jóvenes y adultas, que es lo que normalmente llamamos cursos acelerados, cuyo peso, el título, tiene el mismo peso que un título regular. Se la habilita al egresado para el ingreso a cualquier universidad, ya sea privado, ya sea del Estado, ya sea del país o del extranjero. Y estamos con todas las energías para realmente satisfacer las necesidades de nuestra sociedad en cuanto a erradicar realmente el analfabetismo funcional. Es decir, aquellas personas que por X motivo no han podido culminar sus estudios, estamos nosotros ahora abocados a colaborar siempre con el Ministerio de Educación para ayudar a estas personas a terminar sus estudios y para que puedan iniciar una carrera universitaria. Y el promedio de edad siempre es de los 18 a 30 años. No obstante, tenemos alumnos también de 40, 50 o más años. Porque estos cursos, este sistema es especialmente para gente, jóvenes y adultas. Realmente estoy muy agradecido con toda la comunidad, con todas las personas que han confiado en nosotros y les prometemos que siempre vamos a poner todo de nosotros en cuanto a la parte profesional para que realmente los bachilleros que egresan a nuestra institución realmente sean de calidad. ¡Gracias!